Para volar muy alto recorrimos caminos, buscamos un amigo que nos diera oportunidad. Hoy somos empresa, somos equipo y mano con mano podemos soñar. Somos energía y fuente de vida, somos progreso y mucho que dar. Movemos familias, construimos futuro, somos talento de clase mundial. Emprendemos proyectos, asumimos los retos, somos progreso y mucho que dar. Somos energía y fuente de vida. Somos progreso y mucho que dar. Para volar muy alto cambiamos destinos, confiando en sí mismos lo podemos lograr. Para volar muy alto nuestros corazones malpitan, el talento se agita, energía hacemos brotar. Para volar muy alto cambiamos destinos, confiando en sí mismos lo podemos lograr. Para volar muy alto nuestros corazones malpitan, el talento se agita, energía hacemos brotar.